Encontramos el imán más lindo de pizza napoletana. Miren, estas son las pizzas que tiene. Te juro que me las llevaría, eh. Bueno, y acá se puede ver bien el mural, ¿no? Y acá estamos en presencia de la pizza más antigua de Nápoles. Así que voy a probar en 3, 2, 1, a ver el crunchy. Rica, ¿eh? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jere. Les doy la bienvenida a un nuevo video. Me encuentro en la ciudad de Nápoles y en el video de hoy les voy a mostrar un poco la esencia de esta hermosa ciudad, de sus calles, sus monumentos, su esencia. Voy a tratar de captar todo lo que pueda en este video para que, bueno, vean un poco de qué va esta hermosa ciudad de Nápoles. Ahora estamos caminando por la vía Tribunelli, que dicho sea de paso, nosotros estamos parando en esta callecita, que la verdad que creo que es un gran acierto porque tenés casi todo cerca. En esta calle tenés absolutamente de todo, ni hablar una pizzería una atrás de otra. Hay muchos locales también para tomarse un café. Comía callejera en general, pizza frita, pizza portafolio, cositas dulces, foliatela y demás. Y muchos puestos de souvenirs, recuerdos, medias, llaveros, imanes. Todo relacionado a esta hermosa ciudad. Miren qué lindo, está todo adornado con banderitas del Nápoles, campeones, porque, bueno, en 2023 salieron campeones. Y, por supuesto, hay muchas cosas que hacen alusión a Diego, Armando, Maradona. Bueno, acá está una pizzería muy conocida, es la de Sorvilo. En realidad es una nueva esa, porque la original es esta. Está acá todo como todo, tapiada, no sé por qué, hay bastante gente también, que, por supuesto, ya la probé, ya la conocí. También la de Damiquele, así que les dejo el link del video arriba, por si quieren verlo después. Igualmente, al final del video les dejo para que lo vayan a ver también. Tremendas pizzas de las más famosas de toda la ciudad, digamos. Ahora estamos entrando a la vía San Gregorio-Armeno, donde acá todo el año, por lo que vimos, es Navidad. Quiero decir, venden muchas cosas navideñas por acá. Muchas cosas de Navidad, tipo bolas, ¿no? Navideñas. Quiero encontrar una de abuela del Diego, y me lo llevo para el arbolito de este año. Miren las figuras que hay de todo el equipo, obviamente el Diego, pero de los últimos campeones. Ah, está Messi, mirá, con la copa también. Miren qué lindo esto, con movimiento, como los oficios, ¿no? Digamos. ¿Y este acá qué estará haciendo? Ah, masajista. Yo había visto de esos que se mueven, de los empleos u oficios, había visto alguna pizzería. Qué lindo esto, unos repasadores que vienen con una pizza ahí. Ah, acá está esto, el pizero ahí. Muy lindo cómo va la pizza. Está buenísimo. Esa, está buenísimo. También estoy en búsqueda del mejor imán de pizza, ¿no? Quiero llevar el mejor y el más lindo, pero bueno, no sé, hay que buscarlo. Encontramos el imán más lindo de pizza napoletana. 4 euros, es muy bonito, es cerámica. Este me gustó, ¿eh? Miren los arbolitos, son divinos. ¿Cuántos sale este? 500 euros sale. Un poco caro, ¿no? Imposible de llevar también a Buenos Aires, pero muy, muy bonito. Ah, y aquí hay más bolas. Ah, qué lindo. Para tipo un pesebre, ¿no? En bolas. Algo así. ¡Ay, encontré la bola de Diego! ¿Qué les dije recién? La bola es de Diego. Mostrame, a ver, mostrame. No, no, no. Y por todos lados van a encontrar estas medias, que esta es la que me regaló Juan. de Escuela Pizzaioli. Muy linda, la tengo puesta, de hecho. No les quiero mentir. Acá, la tengo puesta. Muy linda, muy linda. Está buenísimo. Mirá, mirá, miren esto. Este es mejor. Miren. Nah. Están las pizzas que tiene. Te juro que me lo llevaría, ¿eh? Sale 40 euros, es bastante caro. Y no sé si va a resistir al vuelo. Porque hay como unas minas pizzas. Lo voy a tocar, dice, obviamente. Lo vamos a tocar. ¡Guau! Miren esto. Como una ciudad metida en eso. O una secuencia, o una casa, no sé. Ahora estamos caminando por la Vía Toledo, que es una calle bastante grande. Creo que estábamos en el Barrio Español o por ahí. Está lleno de tiendas, de marcas grandes, H&M, Bershka, por nombrar algunas, ¿no? Mucha movida, hay mucha gente también caminando. También hay muchos locales de comida. Pero bueno, es una avenida donde están las grandes marcas, digamos, acá en Nápoles. Es un contraste, ¿no? Porque donde estábamos nosotros en Vía Tribunali, es un poco más la esencia de Nápoles. Y acá se mezcla un poco también lo comercial, digamos, ¿no? Miren la cantidad de gente que hay. Está lleno de gente. Y nos encontramos con la calle Vía Maradona. Esta calle, de la que estamos hablando ahora, es la que te lleva al mural del Diego. Que vamos a ir a ver. Es tremendo ver la cantidad de venta de camisetas que hay en las calles, ¿eh? Acá estamos ya en la parte del mural del Diego. Es totalmente hermoso. Vamos a tratar a ver si podemos entrar. Acá hay como tienditas de cosas para llevar. Y acá está como el santuario del Diego, ¿no? Todas las camisetas del Diego. Está como la estatua de Leo también. Muchas camisetas de todos los equipos del mundo. De todas partes, de todo el país de Argentina, del ascenso, de Dima del Boys. Es una locura, hermano. Stickers. Veo stickers pegados también. De acá arriba está la imagen clásica con la ventana, ¿no? Pero bueno, eso se ve mejor de afuera. Acá también una escultura de Diego. Muy linda. Miren esto, por favor. Voy a hacer zoom. Y me voy a quedar acá un 10 minutos. Los dos mejores argentinos. Qué locura, hermano. Qué orgullo ser argentino, hermano. Es emocionante, ¿eh? Aunque el ambiente está medio de fiesta afuera, pero acá con mucho respeto. Trato de mostrarles un poquito. Es muy emocionante. Fuera jodas. Miren, acá hay algo de el consulado, digamos, de Boca Juniors. Primero encuentro mundial consulado de Boca Juniors a homenaje de Diego Armando Maradona. 2021, club atlético Boca Juniors. Y acá hay un Diego en Pixel. No sé en cuántos bits, 8 bits, supongo. Acá hay tiendas con bufandas del Diego. La cinta de Capitán. Fondas del Diego, del Celu. Y acá hay buzos de la época del Diego. Esta casaca del Diego acá, para los recién nacidos. Hay papas del Diego. Miren. Papas del Diego, no puedo creer. Y acá hay una bandera de Boca, mirá. Solo quiero ver a Boca. Qué linda bandera. Y acá hay también imágenes del Diego, banderas, fotos. Qué lindo el Diego. Diego del 86. No, mira esta, mira este. Este es buenísimo. Wow. Es increíble esta. Es muy buena. Acá hay una de Diego gambeteando con alas. Bueno, y acá se puede ver bien el mural, ¿no? Y esa ventana, no sé cómo es la historia. Si alguien sabe en los comentarios me puede contar. Pero creo que se abre para algo especial. Una locura. Estamos en la Galería Humberto Primo. Galería Humberto Primo muy parecida a la de Milán. Por no decir igual. Ahora la estoy observando bien y es muy parecida. Obviamente no hay tiendas de lujo como en Milán. Pero hay tiendas, por supuesto, de distintas cosas. Y la cúpula está ahí arriba también. Está un poco deteriorada. 100% es casi idéntica a la de Milán. Casi, ¿eh? Porque es muy parecida, en serio. Muy parecida. No me podía ir de Nápoles sin probar algo típico de acá. Que es la esfogliatella. Esto. Es una especie de... Para que entiendan. Igual allá en Argentina se venden muchas pizzerías. Se venden y de hecho en muchos lados que hacen cosas italianas se vende. Pero bueno. No me podía ir de acá, de Nápoles, sin probar la esfogliatella porque es de acá. La compré en Salvatore Caparelli. Que queda en vía de Tribunali. Y estoy muy vía de Tribunali porque, bueno, paraba... Como ya les conté, paraba ahí. Y justo vi esto y compré. Le dieron calentita recién salida del horno. Y le pusieron azúcar impalpable arriba. Voy a hacer una toma acá para que vean. Viene relleno como de pastelera, supongo. Así que bueno, vamos a entrarle. Y por supuesto, me acompaño de mate. Porque bueno, está medio feo el día afuera. Así que dijimos, compramos unas cositas para tomar el mate. Así que qué mejor idea que la esfogliatella. Les muestro nuevamente. Veo el crocante ya. Toco y se escucha. A ver. No tiene sentido esto. No, no, está buenísimo. Esta es la crema que viene. Voy a decir lo primero que percibí. Algo medio con limón. Se ve que la crema o algo tiene algo de limón porque se le siente. La crema es muy suave, muy suavecita. No sé si es crema pastelera como tal o capaz que es otro tipo de crema. Pero es delicioso. Y escucharon lo crujiente que es. Va de nuevo a ver. Espectacular. Está muy bueno. Desde yo les digo, si vienen a Nápoles, no se vayan sin comer esto. Porque les va a gustar. Me retracto con algo que dije. El gusto cítrico que sentía al final no era limón, sino naranja. Y la crema, el relleno digamos, de la crema es de ricota, canela. Es muy bueno. Es buenísimo. Así que ya saben. Pruébelo, por favor. Sí, ahí agarré la crema nuevamente y sentí la canela. Canela, naranja, está muy bueno. Sin dudas. Seguimos caminando por el centro histórico de Nápoles. Voy a hacer algo que trae mucha suerte, según la leyenda. Que es tocar pulchinela. La nariz de pulchinela. No sé si lo estoy diciendo bien, perdón. Voy a tocarla para que traiga suerte. Muchas veces porque si hay que tocarla para volver o lo que fuere. Y mucha suerte, lo quiero tocar muchas veces. Y acá estamos en presencia de la pizza más antigua de Nápoles. Miren, le muestro el cartel. Es la más antigua. No sé de qué año estará. Se llama Antica Pizzería Port Alba. Después voy a buscar bien desde qué año está. Pero ahí dice, dice. Miren, me estoy leyendo. La pizzería está desde 1738. 1738. La más antigua de Nápoles. Pizzería Port Alba. Qué locura, hermano. 1738. Increíble, increíble. Y otra cosa que quería mostrar acá en el video son unas Pringles sabor pizza que encontramos el primer día. Que dije, me las voy a llevar porque primero y principal veo que son distintas. O por lo menos el packaging es distinto a las que probé que me traje de Montevideo, Uruguay. De hecho hice un video probando los mejores snacks sabor pizza. No sé si será el mismo gusto acá en Italia que las que probé aquella vez. Así que vamos a probarlas. Ya en hoy día veo que acá tiene un QR que andás a ver de qué es. Supongo que es para una promoción. Pero bueno, vamos a abrir esto en 3, 2, 1. A ver. ¡Apa! Se siente rico. Aroma, eh. Pizza Flower. ¿Ah? ¿Querés oler? Tomate. Sí, ¿no? Se siente como un tomate condimentado. Les muestro cómo viene la papa en sí. Viene sazonada la papa. Así que voy a probar en 3, 2, 1. A ver el crunchy. Está buenísimo. Tengo mis dudas que sea igual, pero a la vez siento que es igual. No sé si me explico. Pero me parece que este es más potente al que probé la otra vez. O capaz que es lo mismo y no me acuerdo bien, pero tan buenísima es igual. Creo que acá vienen más sazonadas. No sé si llegan a ver, pero en el tubo hay bastante polvito pegado. Eso no le pasaba a las otras. ¿Será esa la diferencia que siento? Yo creo que sí. Pero bueno, después creo que son exactamente iguales. El sabor de base es el mismo. Y bueno, las tenía que probar para sacarme la duda. Pringles Flower, sabor pizza, acá en Nápoles. Caminando por Via di Tribunali, estábamos pispiando un poco las pizzerías abiertas que hay. Y encontramos que está abierta la pizzería Dal Presidente, que tiene takeaway. No sé qué pedirme, no sé si es una margarita o salirme un poco del gusto tradicional para elegirme otra cosa. Ahora veo bien qué onda. Al final me voy a elegir margarita. Soy muy tradicional, soy muy clásico, así que voy por ahí. Bueno, como pueden ver, estoy sentado al final. Decidimos sentarnos para tomar pizza. Así que bueno, vamos a ver qué tal la pizza de acá del presidente. Como podrán ver, ya llegó la pizza. Es enorme. Tiene bastante pinta, eh. Es bastante grande también. Como que sobresale un poquito del plato. Estos son los bordes. Podemos decir que es una pizza napolitana de las clásicas, ¿no? No es ni contemporánea ni nada. La pizza napolitana tradicional. Les muestro ahí cómo es el piso. A ver. Rica. Sabor tradicional y clásico. Vamos a comerla con esto, a ver qué tal. A ver. Esta margarita vino con un bocón chino ahí en el medio. Que le da un gusto bastante rico también. Y tengo que comparar porque es inevitable, eh. Hasta el momento que estoy grabando esto, solamente probé la pizza de Daniquele. Y debo decir que la de Daniquele tiene otra explosión de sabores cuando no la comes. A ver. No quiere decir que esto no sea rico. Está buenísimo, eh. Es riquísimo. Pero bueno, noté eso. No me explotó tanto el sabor. Pero bueno, es una pizza muy rica igual. Y si alguno de ustedes está viendo este video, vino a esta pizzería. Cuéntenme qué les pareció porque me interesa su opinión. Y si la pueden comparar también con otras, déjenmelo en los comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.